Se te apagó la tele, te dejaste arrastrar, ya te manchaste en el infierno Dejar entrar al diablo, ese momento en que te volaste la cabeza No estoy en ninguno, pero pasé por todos Si la tienes no la usas, cuando olvidas necesitas Todo lo que estoy retorciéndome, para no volverme loco en el final Se destruye ya, para qué estar, si nadie queda a quien sirve la verdad No hay mucho de nada, pero al menos hay de todo Siento una energía rara, algo dentro va a explotar Como nos cuesta sostener la realidad, a quien contaré todo lo que sé Lo que se acerca de nada, de nada Tocas de fondo, créeme al mucho más de bajo Hay que llorar, un reloj de cristal inunda el alma Comido la emoción del momento, momento Se me apagó la tele y no puedo explicar Cómo llegué a este mismo lugar, un mismo lugar No basta de flasher, trama universal Siempre un paso del ridículo que das Tocas de todos, distintos débiles Si tú no mueres, ¿por qué no dejas seguir? Dejarse llevar Dejarse llevar Cállelo mundo Pero aquí es carnaval Todas me salen bien y no sé disfrutar Nunca me había sentido tan perdido en vermin' Y es invierno de nuevo Sido chico Pero que infierno tan grande De día construyo, luego me destruyo Pásala y que ya nunca vuelvo hasta mi noche La única que queda Quemarse hasta que duela Despierto en el reflejo Ya lo veo Va de nuevo Y es invierno de nuevo Todos quieren irse lejos Nadie quiere estar acá Todos viajan a otros tiempos Buscan escapar Y ya no importa con quién O de querer seguir, que guían y de irme Te da la oscuridad Si sabes que te gusta serlo de nuevo Y de nuevo Oh, 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 oh No puedes huir, buscas algo para partir, rezas que te lleven al fin, lloras porque no estás allí, porque no estás en él, para caigar el mal cumplir, recarga y dale el fuego. La última respuesta, perderse entre cadenas, ciego en el torpecio, ya lo siento, va de nuevo, va a un fin. Desinfierno de nuevo, desinfierno de nuevo, recarga y va de nuevo. Sus ojos traen una nueva diagonal, no sé cómo llegué, sin quererte seguí, luego me abriste una trampa y caí, como siempre tragué, de tu mano comí. Uh, la fruta de la química, sabiendo que saldrá todo mal, ya no recuerdo ni en qué club te crucé, ni de cómo es tu cara, tu rostro olvidé, siempre mordiendo labios de un ángel gris. Estoy preso, te admito, no hay por dónde salir, la droga de la juventud, voy a bailar hasta que duela. Dejarse llevar por la emoción del momento, vivir sin pensar ni cuestionar lo que siento, esperando que algo me deje en el centro, dibujando que quiero verlo dentro del ser. No estoy tan mal, pero tampoco estoy bien, en verdad no lo sé, y no hay mucho que hacer, tardo temprano debo entregar mi miel, no se puede borrar lo que sucedió ayer. Uh, el juego de la desnudez, uh, voy, enfrentando a los malignos. Uh, y todos empezaron a volverse locos, ya todos comenzaron a olvidar lo que eran, yo solo estoy conociéndome, yo no hice a mí, me lo hicieron confundido. Uh, encendido, aturdido, divertido, pero esperando que suba y pegue, que llevo un viaje que ya ni entiendo ni en dónde estoy. Uh, si la pared ya no te deja correr, dando vueltas y vueltas ves todo al revés, y si tuviéramos la misma razón, jugando a las miradas, solo me agayó en un rincón oscuro del tiempo. Quedé resonando en el templo, no se para, para de tomar la realidad Con los monstruos encima, devorando tu piel, en la esquina donde todo pasa al fin Ya lo veo sin muchas luces, cuerpo abusivo, consumido, mi destino, destruido En las sombras está la forma que nombra el cuerpo de mi, mi historia se enumpla Meta que cae del cielo con sus medias, morias en tu silueta, todo encalló Sus ojos traen una nueva diagonal Me encantan los demonios en la pared Gritar como si fuera a enloquecer No es malo que termines así, sufriendo, alucinando hasta el fin Tira de las cuerdas, rompe las antenas del sueño Lo hacemos sin pensar ni saber por qué Se escapan y te saltan, matándote No es loco que lo busques así, pudriendo, acelerando tu fin Estamos atrapados, quedamos condenados al juego Ella está colgada, fumando por la misma ventana Tiene en estos cielos la dicha inevitable de ser Ella malquisada, saltando de la misma terraza Una danza se pierde total, sabe cambiar el pasado Habita el círculo de la maldad Donde queman sus pecados sin respirar No es malo que te expriman así Total nada te puesta a morir Tiende de las redes, traza sus cenizas a fuego Su mente está guida Sangrando por las mismas heridas Sola en este viaje, carga con las alas de aquel Te habla, está, te exprime Es imperfecto y es divertido Derrapa, demárgate, saca el nectal mordiéndote Ella quiere empezar, y que nuestra adolescente Era mala idea, seguir a la mujer negro Ya sabes, es así la verdad Si te perseguirá, si te perseguirá hasta el final El minuto más largo y si ya nadie vuelve a buscarme Llega la más dura La más borracha, la más oscura Desgarras tus besos de loco Cosas que se hace es tu infierno Del infierno Es tu infierno Del infierno Borracho en el mar No creo que te pueda ayudar No creo que te pueda ayudar Y en este flash de desencuentros Un déjà vu que cargo dentro Tus ojos la luz Vengando en el tram No creo que me vuelvas a mirar Pero loca estás Hablándome en tu sucio ritual Y en esa calle de cemento Cantan sirenas en los vientos Ya vienen por mí No quisiste más De lo que te podía dar Y en esta noche en que te siento Soy la ceniza ante tus terror Mis huesos, tu sal Borracho en el mar Perdido bajo este tonto ritual Por lo que jere ¿Por qué? ¿Por qué? Por que lo que lo que lo que nos hay entrepreneur Sintonizan tu debilidad, ya la muerte está goteando en la calle, digitalizan la mediocridad, todo el mundo va mirándose el culo, la sensación de hacerlo todo mal, aunque la vida sonríe sin parar. Todos hablan bien del muerto mientras se llenan las arcas, podridas queriendo escapar. Inmugnaron las ciudades de odio, lo que sacra solo es arte del muerto. Encadenan tu necesidad, que la gente está comprando el veneno. Si se turdan para hacer sufrir, tu mirada al despertar. Si nos usan para destruir, es perfecto, profundo, oscuro y descargador. Descargador Locos ciegos salen a cazar, todo el tiempo está pasando de nuevo. De rodillas sales a pedir, bendigamos la sucia realidad. Cuando el mundo busca derretir lo que hicimos, bien que quisimos, volar la verdad. Sol es arte, hoy fue parte, sol es arte, sin el parque. Hignotiza tu felicidad, que por fin se está moviendo el deseo. La caída consagradora trae el silencio más largo del mundo, que el rumbo oculto. 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 Aún no sé diferenciar la vida del sueño Insoportable esto de mantener la razón Libera hasta el fin, tus sueños volan Subrima la nada, que la nada es algo nuestro La luz acerca es imposible no ir hacia ella Muestra la falla que ya nunca escondas tus miedos No estaba mi plan, que hoy saliera el sol No todos los días, vengo del siglo pasado A buscarte, a encontrarte A contarte, avisarte en el terminal Y aunque lo quieras no podrás librarte de ella Por siempre estamos todos en la vida de todos Dejar de pensar, siempre en donde ir Con quien nunca estoy, nunca nadie, nunca nada Que es lo que quiero sentir de nuevo Siempre alguien grita o nos marcará la piel Me extrañan todos pero no me quiere ninguno Hay algo honesto que no sé si está todo bien Cuando todos callan, golpea la verdad No hay nada más duro, te reviente entre tus dientes Un pedazo de infinitos dedos Un pedazo de infinitos dedos Un pedazo de infinitos dedos Es como un cáncer a la vida política Un pedazo de infinitos dedos Un pedazo de infinitos dedos Un pedazo de infinitos dedos Otra vez flores muertas en la ventana Solo otra vieja tonta canción de amor Todas las pestes que ya nos contagiamos Todas las agonías del corazón Cómo llegué a olvidar que se podía ganar Beso de mi verdad, no encuentro ni un lugar Quisiste seducirlo todo, amigarte con tus demonios Todas las lunas que nos emborracharon Toda la sangre y rancia moviendo de color Todas las veces que nos enamoran Una aventura rosa desnuda al sol Preciso es continuar y dejar de negar Los espejos cruzados por las sombras ya sin gris Que vas a conocer el cuerpo Que vas a descubrir tus sueños Todas las noches que ya nos encerraron Toda la gente que ya enloqueció Es hora de decir que no hay camino allí Abrázate al olvido, entrega tu perdón Que vas a conectar por siempre y vas a iluminar tu muerte Toda la vida que nos arreba a ver Todos los sentimientos llenos de error Y al final sucedió la tragedia Todos mis enemigos me dieron la razón Ya los ves a los idiotas de siempre Todos los asesinos salieron a matar Esto es solo acá, afuera volvemos siempre Y hacer los mismos, cosas que ya vi Si nos aplastan como a moscas ciegas Otra vez, ya me estoy dando miedo Que digan lo que digan, el vino es la verdad Esta maldición Todo lo que se acerca de nada Algo no está bien Si lo tiran para que no caiga No explicar, si nunca hubo que entenderlo No creo ser el único cariño no cayó No creo ser el único cariño no cayó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salí a perderme y te encontré La última y nos vamos, la última y me voy Recuerda que esta noche no seduzca entre su red Atrapado en mi muerte, nunca nadie interesó Me regalo entre siniestros, no quiero desperdiciar Al final de cuentas, solo arena de tus dedos cae Al final de cuentas, no nos queda mucho que perder Salí a matarme sin ver Salí a perderme y te encontré Estrellando el sueño, no consigo ver el resto Tantos cannavales que la muerte ha borrachado Regreso al corazón Quiero descansar en tu corazón Al final de cuentas, solo arena de tus dedos cae Al final de cuentas, nunca hubo mucho que perder Salí a matarme sin ver Salí a perderme y te encontré Tropezando el cielo, busco estrellas en el mar Creo estar perdido, que nadie me va a encontrar Al final de cuentas, solo arena de tus dedos cae Salí a matarme sin ver Al final de cuentas, solo arena de tus dedos cae Salí a matarme sin ver